Antón era un gran hombre tonto, tenía un camión Trabajaba de sol a sol como un cabrón hasta que conoció A un viejo vampiro teutón Se llamaba Rangel y se enamoró Se conocieron en un putre ascensor del gran hospital Gregorio Marañón Allí Antón donaba sangre una vez al mes Ángel vampiro la robaba cada dos por tres La sangre de Antón era un metal para él Pero aquel hombretón además conquistó su amor Antón y Rangel se fueron a vivir A un pueblo de la sierra de Albarratín y al conejo de trabajar Para estar con su maridín Con su sangre extraída mantuvo al Draculín Con gerindillas importadas de Berlín y un jarabe azul Que le ayudaba a subsistir La flor volvió a preguntar al hospital La sangre de Antón, el libro de todo más La flor se quedaba con poesía de Berlín Cantaban juntos la canción de Berlín y Marlene Durante años continuaron con su amor Hasta que el pobre Antón finalmente enfermó Y tuvieron su única discusión Ramb le ofreció la deseada eternidad Por un mordisco en toda la yugular Pero Antón se negó Y tomó una bendición Antón cogió el revolver y apuntó su corazón Le dijo al vampiro Yo no me quiero convertir Le dijo amor mío Contigo he sido muy feliz Le susurro al oído La eternidad no es para mí Antón murió dejando vigo al deutón Lloró el vampiro por su nueva situación Hasta que en una depresión Consumió su corazón Ramb que te arse buscó a otro obretón Pero nunca encontró a nadie como Antón Y es que a veces el amor No tiene compasión Y es que a veces el amor No tiene compasión 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 Gracias.